No llores más porque tú no me vas a convencer ¿Cómo yo te voy a dar el pedacito de caña? Si tú no me diste el beso, nene Si quieres chupar caña me tienes que dar un beso Y yo te daré caña y tú me darás un beso Si quieres chupar la caña me tienes que dar un beso Si quieres chupar la caña me tienes que dar un beso Si quieres chupar la caña me tienes que dar un beso Lo mismo en Cuba que en España y a ti te daré la caña Si quieres chupar la caña me tienes que dar un beso Negrita tú no me engañas, a ti te gusta chupar la caña Si quieres chupar la caña me tienes que dar un beso Sin cuento, sin musaraña está muy dulce la caña Si quieres chupar la caña me tienes que dar un beso Si quieres chupar la caña me tienes que dar un beso Si quieres chupar la caña me tienes que dar un beso